¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Lulublags. ¡Feliz domingo! Hoy estamos domingo, gracias a Dios. Ahorita me acaban de decir que vinieron mis tíos de Conérica. Y bueno, vamos a pasar un día bonito con la familia. Y bueno, yo creo que me voy a ir a cambiar porque vamos a ir a la piscina, disfrutar de la piscina con la familia y con mis tíos y primos. Y bueno, espero que tengan un buen día. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí en la casa de mi prima. Estoy aquí en la casa de mi prima. Y aquí estamos afuera. El Boris está jugando. ¡Ya te estoy grabando por dentro! ¡Hola! ¿Qué te he hecho? ¡Hola! ¿Qué te haces? que está aquí él se quiere que se sube al pool pero no creo que alcance a ir al pool chico 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 ven chico i'm leaving now chico chico ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este vlog, hoy fue un domingo de visitas, vino a visitarnos mi tía de conérica y bueno después pasamos un ratito en la casa de mi hermana con la familia de su esposo y bueno hicimos barbecue, bueno nos invitaron al barbecue y pasamos un momento bonito, espero que les guste este vlog, no olviden de poner un like y suscribirse a mi canal, los quiero muchísimo. Estamos aquí en la casa de mi hermana, vamos a hacer pavito. Vamos a hacer pavito. Este es el piano que dejaron en la casa de mi hermana y es un piano muy bueno y lo tenían bien, bien, este, bien cuidado. Está súper bien, ahí están sus espejos. Mira ahí los restos de ella. Todavía le falta arreglar bastante, bastante. Y aquí está la... Y aquí, según yo voy a tocar el piano para ustedes. A ver si me sé uno. Creo que sé una nomás. A ver. No. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!